Un paciente trabajo de inteligencia, la policía logró la captura de los integrantes de la banda delincuencial que transitaba por las calles de San Juan del Urigancho a bordo de una mototaxi. Las sospechas de los efectivos se concretaron cuando lograron intervenirlos en el cruce de la avenida Canto Bello con calle Los Nogales, pues tenían en su poder hasta tres armas de fuego, siete municiones, también droga. Tras oponer resistencia se detuvo a los individuos quienes permanecen en la división policial en San Juan del Urigancho. Ahí vemos el momento de la intervención.